... ...compaña al diseño de estas tareas, es decir, cómo ha incidido el trabajo en competencias básicas en su centro y en su trabajo personal, en su trabajo profesional. Antes de darle el micro, darle las gracias a Pedro Iguardo, diante las gracias a todos vosotros. Él ha salido a las 3, ha cogido su coche de Marbella, se ha venido para acá, ha llegado justito por casi batón pesado y empieza esta segunda mitad para volver a coger el coche, volver a irse a Marbella para mañana empezar a las 8 y media su clase, creo que tiene el proyecto integrado. Así que, bueno, él hace un tremendo esfuerzo por acompañarlo y yo quería darle públicamente las gracias también por ello. Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes. Como ha dicho Fernando, yo vengo del Instituto Bilo Verde de Marbella. Yo no soy especialista en competencias básicas, soy un profesor de física y química que junto a un grupo de compañeras y compañeros de nuestro centro decidimos afrontar esto de incorporar las competencias al proyecto educativo. Ver de qué iba esto algo que nos llegó, nos cayó sin saber muy bien qué era y tuvimos la ocasión de realizar una actividad de formación con ICOBAI y a través del proyecto ICOBAI hemos intentado canalizar en nuestro centro el trabajo en competencias. Lo que pasa es que nuestro centro es un centro complicado complicado en el sentido de que es un centro de grandes dimensiones es un centro que tiene 93 profesores tenemos nocturno y diurno tenemos todos los tipos de enseñanza desde la ESO, el bachillerato entre las tres modalidades tenemos ciclas formativas pero luego también tenemos en el nocturno lo mismo tenemos la enseñanza presencial, la semipresencial y en definitiva estamos también en un contexto social la Costa del Sol es un lugar donde confluyen muchas culturas el público que tenemos, nuestro alumnado pues os puedo decir que son de 45 nacionalidades diferentes y en nuestra aula es frecuente encontrarnos con personas muy diversas de orígenes muy diversos, quiero decir y tranquilamente 8 o 10 nacionalidades lo frecuente que tengamos en cualquiera de nuestras aulas y claro, aunque la rutina y el trabajo aproximadamente lo que podemos hacer en cualquier centro este tipo de situaciones también influye influye y determina cómo planteamos el trabajo entonces cuando nosotros afrontamos la idea de incorporar competencias básicas partimos de una cuestión que nos parecía muy clara y la cuestión es que trabajar en equipo trabajar de forma coordinada el profesorado entendemos que es una exigencia normativa está en los decretos, está en el ROC que las funciones docentes hay que realizarlas desde los principios de la colaboración entre los equipos educativos pero también hay un planteamiento necesario necesario para afrontar situaciones complicadas y de gran magnitud que tenemos encomendadas aprender a la diversidad fomentar el aprendizaje autónomo el aprendizaje cooperativo trabajar con tareas interdisciplinares fomentar la lectura y muchas cosas más esto hay un apunto suspensivo muchas cosas más que se nos dice que tenemos que hacer es muy complicado es muy complicado sobre todo si queremos hacerlo solo si queremos hacerlo cada uno de nosotros por nuestra cuenta y aparte sería un poco eficaz y aparte sería desconcertante para nuestro alumnado porque si los 10 o 12 profesores que tienen un equipo educativo cada uno nos atreviéramos a hacer todas estas cosas cada uno de nuestra manera tendríamos muchas formas diversas crearíamos mucha confusión es mucho mejor aunar esfuerzos unificar criterios y hacerlo de manera ordenada para que sea más fácil para que sea más eficaz y además hasta luego lo que nosotros entendíamos que era el gran reto que era trabajar en competencia básica algo que, como decía Miguel Ángel antes llegó y no estábamos acostumbrados a estar medicionados por esto de trabajar en competencia básica no sabíamos bien qué era no sabíamos a qué se definía esto y en la formación que hicimos con Nicobay tuvimos la ocasión de ir conociendo comprendiendo un poco de qué iba la cuestión ver que tampoco era tan complicado el planteamiento y sobre todo tener claras dos cosas que las competencias básicas no se no se transmiten con cualquier conocimiento no es algo que podamos enseñar con lecciones a nuestro alumnado sino que es algo que tenemos que promover para que se desarrolle nuestro alumnado pues con un estilo de enseñanza que busque ese ese dirigirse ese dirigirse hacia actividades que que promuevan el saber hacer más que el saber en sí que no quiere decir que no haya que saber que quiere decir que además también hay que saber hacer cosas con lo que sabemos y y que esto hacerlo de manera coordinada es lo mejor porque si trabajamos individualmente como decía antes seguramente será más complicado para nosotros y más desconcertante para para nuestro alumnado entonces ese análisis esta esta manera de ver la situación fue la que nos llegó a buscar salida para intentar incorporar la competencia en nuestro proyecto educativo y nos planteaba una situación que nos tocaba difícil y esto lo reconocíamos en una de las citas que en la formación con Fernando y con Miguel Ángel que ellos nos nos hacían nos proponían para reflexionar introducir las competencias en el currículum trabajar en competencias no es algo tan sencillo como cambiar un poco la programación o cambiar un poco la metodología sino que es algo más profundo porque afecta a la filosofía que adoptamos ante el proceso de enseñanza tenemos que plantearnos que tenemos que trabajar con metodologías diferentes de una manera distinta y y claro esto implicaría trabajo coordinado del profesorado trabajo o sea colaboración con la familia trabajo cooperativo del alumnado todas estas cosas pues se tocan bastante complicadas para sobre todo para los profesorados de educación secundaria que que quizás estemos menos acostumbrados no sé no sé qué ocurre en el centro de primaria exactamente pero me parece que la mentalidad de otra podemos estar más próximos a esa idea en secundaria somos más resistentes trabajando de una manera más individualista más departamental entonces quizás esto de plantearse un estilo de enseñanza de estas características puede puede entusarse que es complicado y entonces surge la pregunta que nosotros nos hacíamos y queríamos normal que nos planteemos si vamos a estar preparados para hacer esto la cita que yo he ponido antes no está completa se completaba con estas otras palabras en las que se notaba un un matiz importante debemos buscar metas plantearnos metas graduales no podemos no debemos buscar cambios profundos y rápidos porque esto genera inseguridad genera desconcierto en el profesorado que tienen que asumir la labor de hacer este tipo de trabajo y en el alumnado el alumnado también que está acostumbrado a trabajar de determinada forma y llegar y de la noche a la mañana dar la vuelta a todo poner la pata de arriba y decir vamos a trabajar de otra forma diferente pues genera también mucha inseguridad y seguramente generaría una demanda por parte de ellos del alumnado de que volviera la cosa a la normalidad no se sentirían cómodos cambiando radicalmente de una manera rápida entonces los cambios entendemos que tienen que ser lentos tenemos que ir con el caracol poco a poco avanzando hacia lo que nos planteamos y esto era un factor de tranquilidad ver las cosas de esta manera nos aliviamos un poco porque podemos hacer podemos hacer lo que pretendemos sin plantearnos esa sensación de vértigo que da el decir esto tiene que cambiar muy profundamente y tenemos que hacerlo ya vamos a ir haciéndolo pero vamos a ir haciéndolo gradualmente vamos a ir haciéndolo poco a poco y en eso es en lo que estamos esto es lo que después de dos años de formación con Nicobae pues estamos intentando ya en este curso pues empezar a ponerlo en práctica en nuestro centro al ladarlo en nuestro centro pero poco a poco no queremos generar esa sensación de vértigo de inseguridad que sería un cambio que provocaría un cambio repentino si quisiéramos hacerlo la propuesta de Nicobae nos parecía muy muy acertada para encauzar en este sentido las cosas para buscar ese cambio gradual porque la propuesta de trabajar con tareas integradas permite afrontar el trabajo de una manera coordinada sin que cada profesor o profesora en su área se sienta obligado a hacer más salida de lo que la formación de área le exija o él entienda o ella entienda que tiene que a lo que tiene que responder quiere decir que cada profesor o profesora puede a nivel de área seguir la formación de área contribuir al desarrollo de las competencias básicas pero lo que pretendemos es como mínimo realizando tareas integradas garanticemos ese trabajo coordinado con esa metodología un poco diferente buscando esos momentos en los que desarrollemos tareas integradas y que el alumnado creciera como algo como algo normal como algo posible como algo que se tiene que hacer de vez en cuando si no continuamente si no vamos a estar trabajando continuamente con tareas integradas al menos una vez al trimestre o un par de veces en el curso que no se efectiva como algo extraño como algo anecdótico que sucede una vez cada tres años en el centro y que alguien ideó y que luego se ha olvidado bueno pues la propuesta se ha olvidado planteando que busquemos un producto final de la tarea integrada que nos lleva a tener que diseñar una tarea con una serie de actividades intermedias en las que vayamos aproximándonos al producto final ese producto también y luego tenemos que poder mostrar tenemos que poder enseñar presentarlo a nuestros compañeros al resto de compañeros del centro a nuestras familias a quien queramos invitar a la presentación de ese producto pues la obtención de ese producto final implica una serie de líneas de actuación que van encaminadas a los desarrollos de las competencias básicas y que siguen el trabajo colaborativo van encaminadas a saber hacer van encaminadas a usar las tecnologías de la información y de la comunicación referidas a diversos conceptos sociales y culturales para que haya aportaciones no solo dentro del aula sino también desde el exterior van dirigidas hacia un enfoque multidisciplinar que integre áreas diferentes y exige el trabajo cooperativo del alumnado con esta idea nos parecía muy idóneo empezar vamos a empezar a plantearnos como hacer los trabajos multidisciplinares que además está en la normativa que hay que hacerlo las programaciones didácticas tienen que facilitar el desarrollo de tareas de trabajo interdisciplinares que impliquen a diversos departamentos didácticos dice uno de los artículos del blog bueno pues en nuestro centro comenzamos entonces con esta con esa orientación el trabajo hace dos cursos como decía antes el año 2009 curso 2009-2010 pues respondimos a la posibilidad de formarnos en una propuesta que hizo el CEP de Marbella y Coim aquí conocimos al grupo ICOBAE y comenzamos a trabajar la línea que ellos nos han presentado comenzamos a trabajar pues haciendo el análisis el análisis de debilidades amenazas fortalezas oportunidades de nuestro centro que aunque suele un término un poco tiene algo de de dinámica o de cultura empresarial ¿no? pero viene bien conocer cuáles son las debilidades y las amenazas en las que nos encontramos que fácilmente las reconocemos habitualmente pero también viene muy bien saber o pararse a reflexionar sobre qué fortalezas o oportunidades nos ofrece nuestro centro que normalmente no las vemos tan claras y cuando las analizamos pues potencialmente son algo estimulante y muchas veces dan más prueba de lo que en un principio podemos pensar estuvimos trabajando con las competencias básicas conociéndolas viendo cómo se aporta desde cada área a su desarrollo las distintas contribuciones de cada área y estuvimos diseñando las primeras tareas integradas de esta etapa es una tarea integrada que os voy a mostrar ahora después la que diseñamos y la que he traído como ejemplo de nuestro trabajo el curso siguiente hicimos una dimos una continuidad al trabajo una actividad de formación centros en la que continuamos diseñando tareas y nos marcamos un objetivo muy claro que era generar un banco de tareas integradas para poder utilizarlas como referente cuando invitáramos al resto del profesorado del centro a que trabajara en esta dinámica para que las pudieran utilizar o para que las pudieran tener como referente para diseñar actividades nuevas este era el objetivo y en el resto estamos esto fue lo que cubrimos hasta el curso pasado el curso 2010-2011 finalizamos este proyecto de formación en centros generamos generamos tareas integradas respondiendo a un esquema que yo ahora os desplosaré cuando vaya cuando vaya presentando el ejemplo que os he traído llegamos a generar esas cinco tareas integradas yo os voy a presentar la primera y estamos trabajando para generar más para poner en práctica estas casi todas menos la última ya están todas puestas en práctica bueno la última vez está puesta en práctica la penúltima se está poniendo en práctica en este en estos en el fin de trimestre en un grupo cuarto de esos y bueno pues ahí tenemos para comenzar a trabajar una serie de recursos ahora os contaré cómo vamos a intentar verdaderamente dar esto a la práctica en un centro de tanta dimensión en cuanto al número de profesores y universidades de niveles académicos etcétera cuando muestre el ejemplo que os traigo y el ejemplo es la tarea de una guía para un museo que nosotros comenzamos describiéndola para que sepamos qué producto final es el que perseguíamos en qué consistía esa tarea que nos planteamos cuando la diseñamos y era una tarea que hacíamos centrándonos en el cortico de Miraflores que es un centro cultural que hay en Nuevella donde hay un pequeño museo en el que está la maquinaria del antiguo morino de aceite el cortico de Miraflores originalmente fue un trapiche de azúcar y luego se evolucionó hacia se usó para producir aceite y conserva la maquinaria expuesta a modo que hay en el museo y nos parecía interesante elaborar una audio guía para que sirviera de orientación en una visita a ese pequeño museo este centro cultural nos daba la oportunidad de ir fuera del instituto buscar un lugar donde recopilar información donde con el que trabajar estaba vinculado a la realidad y a la historia de Norvella y en definitiva nos daba entonces la oportunidad de trabajar en el entorno cercano bueno pues nos planteamos hacer una web y apoyar ese producto final con unos folletos informativos como es que hay en cualquier museo para que los visitantes puedan al llegar conocer un poco de qué va lo que van a ver después lo que van a visitar y también algunos paneles informativos para ubicarlo en algún lugar del museo donde estaría la marinaria donde está la entrada del cortico el pequeño rambín botánico que hay todas estas cosas ilustradas con algunos paneles informativos a través de los folletos que ya comentaba entonces el producto final era la audio guía apoyada por esos folletos y por esos paneles informativos lo dirigimos a un curso de cuarto de ESO un poco era un curso heterogéneo porque tenía 12 chicos 16 chicas había 8 o 9 nacionalidades diferentes había un nivel académico aceptable pero había chicas que despuntaban por arriba había algunos alumnos que iban un poco peor había diversidad era un grupo heterogéneo aunque funcionaba muy bien era un grupo con el que preveíamos que íbamos a trabajar de manera cómoda y bueno nos pusimos nos pusimos una obra se me olvidaba decir la audio guía pretendíamos elaborarla en tres idiomas en inglés en francés y en castellano para que cubriéramos también competencia lingüística en lenguaje y nos pusimos con esa idea nos pusimos a trabajar en el diseño de la tarea el diseño de la tarea pues como Fernando nos ha contado lo hacemos partiendo de los criterios de evaluación donde encontramos reflejada una serie de orientaciones para pensar qué actividades podemos proponer y en definitiva estructurar fácilmente mejor más más claramente las actividades intermedias cuyas unas cuyas sucesiones y dar algo a esa tarea conjunta que culmina con la elaboración del producto final que queremos que nos hemos propuesto a ustedes bueno pues lo vimos los criterios de evaluación de todas las áreas que cuarto de eso buscando los que nos dieran juego para trabajar en este en estos temas que nos hemos propuesto encontramos el criterio número 4 de ciencias sociales una alusión a los procesos de industrialización y de modernización económica que nos parecía que eran claras que el cortino de Miraflores con su opinión era un claro exponente de esto y podíamos utilizarlo como eje central en el diseño de la tarea pero no era el único criterio de evaluación que íbamos a utilizar para diseñar la tarea revisando las demás áreas en lengua en lengua extranjera en matemáticas en plástica en física y química en tecnología con los números he indicado los criterios de evaluación tal y como aparece enumerado en los decretos que encontramos que nos daban juego para diseñar la tarea aquí lo he escrito lo vamos a leer todos lógicamente pero en primer lugar están los de lengua que son muy se puede recurrir frecuentemente a ellos porque dan muchísimas cuerdas en cualquier tarea que nos planteemos el criterio de la tarea de lengua por ejemplo nos dice que hay que exponer explicar argumentar resumir comentar en soporte papel o digital podemos seguir leyendo pero con esto que leemos al principio podemos imaginar que si nosotros pedimos a nuestro ordenado que busque información que la resuma que redacte un documento con conclusiones sobre la información que han buscado estamos respondiendo a lo que este criterio nos pide que hagamos si luego tenemos el criterio número 4 realizar presentaciones orales claras y bien articuladas más adelante que dice por la ayuda de medios audiovisuales y de la tecnología de la información y la comunicación podrás pensar que si hacemos que la información que se ha recopilado se sintetice y se presente apoyada con una presentación multimedia pues estamos desarrollando lo que en este criterio de evaluación se nos está proponiendo que hagamos y estamos dentro del currículo no estamos perdiendo el tiempo estamos haciendo aquello que nos que el criterio de evaluación se nos dice que tenemos que evaluar y que igual si no nos plantearan digo igual porque igual no pero igual si no nos lo plantearan de esta manera pues a lo mejor quedaba sin cubrir igual no lo hacíamos o hacíamos pasábamos de puntillas por esto de hacer presentaciones multimedia o por por lo de utilizar los resúmenes de la información o evaluaciones de conclusiones igual no pero que es una manera de plantearse para cubrir todas estas cuestiones entonces los criterios de evaluación nos permiten ir pensando bien en qué actividades vamos a secuenciar a utilizar en el diseño de la tarea y esos fueron los criterios de evaluación los que orientamos nuestro diseño hay más criterios ahí de todo la área de matemáticas de física y de tecnología todos los que encontramos relacionados con la maquinaria relacionados con el estudio nutricional de los productos que se que se obtenían el azúcar y el aceite en fin todo esto que da mucho juego dentro de ese tema del cortico de minaflores que nos estábamos planteando y con todas las actividades que ya habíamos ido pensando a raíz del análisis de los criterios de evaluación pues estructuramos una tarea una tarea estructurada en una serie de actividades intermedias secuenciadas que conduzcan a ese producto final y que nosotros desde esta primera que elaboramos pensábamos que podían responder a un patrón nosotros pensábamos que nuestras tareas podían tener un esquema en cuatro fases que luego hemos utilizado en tareas posteriores a veces nos lo hemos saltado pero como referencia y como criterio patrón de diseño de tareas pues nos ha venido muy bien y es estructurar la tarea en las fases en cuatro fases que serían investigación exposición consolidación y presentación del producto final en la investigación lo que hacemos es preparar a algún lado que recopile información que la resuma que la interprete para elaborar documentos en los que presenten las conclusiones de lo que han investigado también que toquen aspectos científicos funcionamiento en este caso en esta tarea funcionamiento de la maquinaria se pueden tocar principios físicos aspectos de tecnología entonces se pueden incluso plantear que se realicen maquetas sobre aquellas máquinas etcétera estamos en definitiva investigando sacando conclusiones de la cúpula de la infracción en definitiva estamos poniendo esa primera fase que luego pasaríamos la fase de exposición a presentar de una manera resumida sintética esto obligaría a obtener que exponer mediante presentación en multimedia una sesión de modo de conferencia que cada grupo de los alumnados que ha participado tendría que realizar pues esto este tipo de exposición obligaría a sintetizar a discriminar la información toda la que hemos recopilado antes presentarla de una manera más presumida destacando y lo importante es un esfuerzo para que para comunicar de una manera más más clara y en 10 o 15 minutos que dispongan al hacer su exposición la la cantidad de información que previamente han tenido que recopiar en la fase de consolidación elaborábamos nuestros productos finales propiamente es decir ahí es donde pasábamos a elaborar los proyectos los carteles los paneles informativos quiero decir y la audioguía entonces ahí hay que volver a ver qué es lo que quiero decir no puedo decir todo los paneles informativos los proyectos son muy escuetos tienen tienen formato que conjuga los aspectos visuales la imagen con las palabras tenemos que saber transmitir en esos códigos en ese formato información y la audioguía por supuesto necesita de un guión de un guión para generar el audio para generar el documento que luego sirva para ser utilizado en la visita al museo y por último presentamos el producto nosotros hicimos una visita virtual al museo con una presentación PowerPoint con imágenes del museo acompañamos la audición de la audioguía y opusimos nuestros paneles no fuimos al museo pues fuimos previamente fuimos en la segunda fase cuando íbamos a hacer la preparación de la presentación en multimedia a recopilar fotografías y otras informaciones de manera más directa la visita posterior fue una visita virtual porque ya habíamos estado antes en el museo esta era nuestra tarea más desarrollada bueno pues en estas diapositivas más detalles sobre lo que hicimos en la búsqueda de información más detalladamente sobre qué aspecto del cortico de Miraflores trabajamos sobre qué aspecto de la maquinaria del cortico de Miraflores trabajamos en la fase de exposición pues hicimos hicimos una visita como decía al museo fue quizá lo que más le gustó evidentemente es algo más agradable para ellos que estar dentro del aula y la verdad que respondieron muy bien esta visita sirvió para que muchos de ellos descubrieran descubrieran este museo sabían que estaba el centro cultural aquí pero nunca habían entrado muchos de ellos ni siquiera lo habían visitado muchos no conocían que allí está el archivo histórico de la ciudad y tuvieron ocasión nos atendieron muy bien tuvieron ocasión de tener en sus manos documentos históricos de la ciudad y eso pues me resultó emocionante me resultó interesante y luego lo comentaban lo reflejaban en información que habían recopilado para preparar sus presentaciones junto con el material fotográfico que se había traído del museo para apoyar visualmente la presentación en el último también la fase de consolidación más detallada que aspecto había en cada folleto en cada panel y en la bolivia bueno pues esta es la estructura de nuestra tarea así la diseñamos utilizando los criterios de evaluación como referente porque vimos la idea de qué actividades se iniciaba podíamos hacer la fase de presentación y pasamos a algo que nos parece muy importante y es que cuando hemos diseñado la tarea tomando como referencia los criterios de evaluación no podemos perder de vista que el uso de los criterios de evaluación son una garantía es una garantía de que las competencias están en nuestras actividades los criterios de evaluación ya se ha dicho están redactados en términos que podemos decir que es en términos de competencias básicas presentan incluyen claramente lo que son las competencias básicas y entonces conviene que visualicemos que tengamos muy claro que relación hay entre las actividades que estamos haciendo los criterios de evaluación que estamos utilizando y las competencias a las que pretendemos contribuir aportar algo en estas actividades entonces nosotros a nosotros a nosotros nos gusta recopilar la información de esta manera para tenerlo claro para tenerlo claro visualizando en esta tabla qué competencias se trabajan apoyándose en qué criterios de qué áreas a través de qué actividades y concretamente qué se hacía de manera muy experta puesto ahí en cada actividad esta tabla nos va a permitir luego aparte de tener una idea clara de qué es lo que estamos trabajando elaborando la rúbrica que Miguel Ángel decía antes como instrumento de evaluación si tenemos esto claro si tenemos esta articulación entre las actividades las competencias los criterios que estamos utilizando la rúbrica como documento como instrumento de evaluación se redacta con cierta facilidad se materializa con cierta facilidad porque sabemos qué queremos evaluar podemos graduarlo podemos establecer una graduación de puntuación a la hora de valorar la consecución de objetivos y el desarrollo de competencias con esas actividades y podemos hacerlo fácilmente porque lo tenemos ahí recogido bueno pues en estas tablas están todas las competencias y cómo con cada actividad hemos diseñado procedimientos para intentar cubrir o contribuir al desarrollo de las competencias básicas a las que van a ser y viene el tema de la metodología pues es una es una metodología muy simple pero quizá que se sabe un poco de la rutina es lo que lo que únicamente nosotros teníamos claro es una metodología que está basada en realizar agrupamientos flexibles del alumnado para cada fase hacíamos grupos pequeños grupos de trabajo pero grupos que cambiaban de unas a otras fases del desarrollo de la actividad y también hacíamos una dinámica de grupos en las que procurábamos que el trabajo de grupo tuviese una importante aportación de trabajo individual a través de una serie de fichas de trabajo que elaborábamos con la idea de que previamente al trabajo de grupo cada alumno haya preparado una aportación individual a ese trabajo para estar seguro de que todos opinan de que todos contribuyen y de que nadie se esconde en el grupo para que otros trabajen por él había que hacer ese trabajo individual que luego serviría de aportación al grupo básicamente nos movíamos con esta idea en nuestra forma de trabajar y la evaluación en cuanto a mecanismos e instrumentos pues quizás puede ser lo más complicado la evaluación puede parecer lo más complicado porque es difícil de llevar todo esto sistematizado si no se tiene un criterio un procedimiento un mecanismo preestablecido pero la verdad es que cuando nosotros establecíamos nuestras nuestras rúbricas como elemento básico de evaluación diseñada con esas tablas que antes os comentaba lo cual era bastante más asequible ya de hacer era algo más fácil de hacer tomando esa información de esas tablas cuando nosotros teníamos esos instrumentos de evaluación llevar a cabo el proceso era un proceso de valoración por el desarrollo mientras que se está mientras que está transcurriendo la actividad no es especialmente complicado lo que pasa es que ya lo teníamos sistematizado a través de nuestras rúbricas la cuestión está en que tengamos esas rúbricas bien preestablecidas y usábamos también portafolios como una recopilación de materiales de fichas de trabajo individuales y de grupos de documentos de informado digital que se las presentaciones multimedia que se van realizando en la segunda fase los folletos los paneles que están diseñados en formato digital que luego imprimíamos o lo que lo recopilábamos en formato digital la propia audiovis lógicamente en formato digital todo eso tendría tener ahí todas las actividades que luego podíamos podíamos detalladamente comprobar cómo se habían desarrollado en qué calidad y en qué construcción cada alumno y cada grupo hacía al trabajo al trabajo global y no falta la cuestión de observación y autovaloración de trabajo de cada alumno valorado por sus propios compañeros autovaluados y no falta también la reflexión del profesorado me pareció muy importante con esta primera taliente ver que tener constancia de qué es lo que sentíamos lo que pensábamos o lo que habíamos trabajado en ella y en ese sentido bueno os muestro rápidamente en el portafolio están recopiladas todas las fichas que dábamos para el trabajo individual y de grupo para cada una de las de las actividades que se dan cuerpo al conjunto de fase de la actividad de la tarea enterada que decía tenemos recopilada esta ya por tanto una de las presentaciones que ellos hicieron los proyectos y los trípticos y los paneles informativos la rúbrica que habíamos diseñado la habíamos diseñado para cada actividad usando de referencia los lo que teníamos en las tablas que anteriormente habíamos resumido pues podíamos ir para cada para cada una de las de las de los indicadores que nos planteábamos para lograr recaduando del 1 al 4 en función del grado de cumplimiento de lo que nosotros entendíamos que tenía que a lo que tenía que responder esta esta tarea con esta actividad concreta y de esa manera como están vinculadas las competencias básicas que están al final del último volumen pues también podemos apreciar un poco sobre el desarrollo de la competencia hay una rúbrica para cada actividad de la siguiente que hay en la tarea integrada hay unas fichas de auto-evaluación estas fichas bueno estas competencias de evaluación del trabajo de los compañeros y compañeras ahí cada alumno valora el trabajo de las aportaciones suelen responder muy bien a este tipo de evaluación y de evaluación de los compañeros porque cuando se han implicado activamente pues son muy sinceros sobre si sus compañeros han hecho de nuevo o bien y la verdad que esto canta bastante da bastante información cuando se lleva a la práctica a nosotros por lo menos no fue un niño que hace hay fichas para valorar la exposición de los grupos en la segunda fase cuando se hacía la exposición de la presentación de multimedia y hay un cuestionario como decía antes para el alumnado y para el profesorado para valorar la experiencia que les ha parecido al alumnado y al profesorado y de una manera después yo he resumido las conclusiones de aquello en cuanto al profesorado los aspectos positivos que veíamos era que el aprendizaje estaba conectado con la realidad había un trabajo colaborativo operativo quiero decir desde el alumnado el trabajo era verdaderamente multidisciplinar se trabajaba las competencias básicas el alumnado respondía bien esto nos sorprendió porque pensábamos que igual como no estaban alivados a esta dinámica sin embargo respondieron muy bien se autogestionaron muy bien los trabajos de grupo y en ese aspecto estuvimos contentos con el resultado obtenido pero los inconvenientes principales eran como podéis imaginaros inconvenientes de organización y estructural había dificultad para coordinar los horarios durante la puesta en práctica de la tarea porque esto requiere que dediquemos 18 o 20 clases a la puesta en práctica y si en esta tarea estamos implicados 5 o 6 profesores pues cada uno tendremos que intentar contribuir con 3, 2, 4 horas de trabajo seguro que cada uno podamos en otra franja de horario esas 18 o 20 clases las habíamos pensado para distribuirla en dos semanas en el calendario en dos semanas pero no siempre era posible compatibilizar los horarios de los profesores que estaban participando en la tarea es un problema estructural que verdaderamente es una dificultad para hacer este tipo de trabajo si no tenemos horario o por lo menos tenemos una idea de que durante ese tiempo el horario tiene que ser más flexible si queremos encajarlo en el horario rutinario si hay profesores del equipo educativo que no se han implicado en la tarea y no contribuyen pues en ocasiones se genera un bloqueo en una actividad y que por toda una actividad es retomarla y esto a veces pues hay una dificultad que tenemos que plantearnos como afectado porque está ahí está ahí y es la curva de realidad en nuestro centro había muchas espacias de recursos y esto pues también se notó lógicamente en la radioinformática había una hay una zona en el centro no siempre estaba disponible cuando la necesitábamos y esto también es un problema están ahí y son las cosas las dificultades que nos encontramos y en definitiva lo último el último inconveniente que yo cuento ahí recogido de lo que decían los compañeros y compañeras que participaron es que si no se implica de una manera clara todo el equipo educativo si no activamente por lo menos colaborando en el desarrollo de la puesta en práctica si no quieren participar en el diseño por lo menos señales se va bien lo que quisieran pero si no por lo menos en la puesta en práctica colaboran pues estos problemas culturales pueden ser pueden suponer un bloqueo seguido en el desarrollo de la calle y cuando hablamos nada pues ellos miran aspectos positivos pues les gustó mucho visitar el museo descubrir que aquí estaba el archivo histórico de la ciudad descubrir cosas sobre el centro cultural observaron directamente las máquinas tuvieron contacto directo con lo que había allí en el museo trabajaban de formas diferentes decían ellos podían investigar podían trabajar en el grupo podían usar los ordenadores algo a lo que en este caso no estaba muy acostumbrado a hacer en el aula y el inconveniente y esto es algo que nosotros nos planteamos que hay que sorpresar bien es que ellos entendían que aunque se aprenden cosas nuevas muy interesantes se pierde mucho tiempo se pierden mucho tiempo de clase haciendo este tipo de trabajo ellos perciben esto como algo tan puntual tan amendótico que piensan que esto no sirve para nada que es una pérdida de tiempo y que decían de vez en cuando cuándo vamos a dar clases de otra vez cuando estaban haciendo la tarea y cuándo vamos a volver a la clase de física llevábamos a lo mejor las clases de física de una semana las dedicamos a esto y ellos decían bueno si esto está muy bien pero estamos bien en los agravios que en el otro grupo están avanzando y que nosotros no avanzamos esto es un problema esto es un problema porque es un reflejo de que estas cuestiones se ven como algo anecdótico como decía antes como algo que no se percibe como algo útil que no se percibe como algo que está dentro del currículo es decir nosotros estamos haciendo lo que el currículo dice que tenemos que evaluar y sin embargo nuestro alumnado lo percibe como algo que supone una pérdida de tiempo yo estoy seguro de que de que muchas de las cosas de las experiencias que tuvieron en nuestra realización de esta tarea las van a recordar más que las clases de física que habíamos dado en esos días esos días que dedicamos a hacer esto seguro que si la hubiéramos dedicado a dar clases de física tendrían menos recuerdo de esas clases de física en un futuro que lo que fue la visita al museo y todo lo que aprendíamos en el desarrollo de esta tarea pero sin embargo durante el desarrollo ellos percibían que ya es la falta de costumbre la falta de postura de trabajo cooperativo y este tipo de actividades si consiguieramos que esto se enfrentara de una manera más regular si no es estar todo el tiempo trabajando con estas tareas y hacerlo de una manera más habitual pues seguramente responderían de otra forma en esta situación y está ahí está ahí yo lo he puesto para que sepáis que lo decían y supongo que lo podíais imaginar también lo decían si yo hubiera dicho ya me imagino que lo habría pensado bueno pues en definitiva la respuesta en práctica de las tareas integradas a modo de resumen para nosotros existe una desintegración del horario donde la respuesta en práctica la participación del profesorado si es posible de todo el equipo educativo para que la cosa sea magnificada la presencia de varios profesores en el aula si es posible nosotros lo hicimos lo hicimos claro sacrificando una hora libre de alguien que coincidía con otro en un momento determinado te podría ir con un profesor de apoyo y viene bien y además una experiencia a la que tampoco los profesores estamos habituados y suele salir bien y suele resultar interesante bueno pues proponemos que se usen horas de libre disposición de segundo de ESCO con el refuerzo educativo durante esas semanas integrado en el desarrollo de la tarea como horas de apoyo para completar las que nos falten con las que dedicamos desde cada área y nos parece muy importante que en cuanto de eso tenemos la posibilidad de hacer un proyecto integrado esta materia articule el desarrollo de la tarea el proyecto integrado es algo muy parecido a lo que en este tipo de tareas se propone entonces podríamos gestionar esa tarea su dinamización su organización a partir del proyecto integrado nos parece que es interesante utilizar el proyecto integrado para que sea el eje del desarrollo de estas tareas en este curso que es el curso después de haber finalizado la formación con Rubio Cobal nosotros nos hemos planteado que nuestras programaciones incluyan un compromiso expreso de participar en el diseño y en la cuesta en práctica de las tareas integradas hemos dado la responsabilidad a los coordinadores y coordinadoras de área de hacer propuestas concretas de tareas integradas usando las que ya tenemos elaboradas o diseñando algunas bueno pues los equipos técnicos se trabajan los equipos técnicos que trabajan en esto es lo que nosotros nos hemos planteado lo que nosotros nos planteamos en nuestro centro no todo el mundo está de acuerdo no todo el mundo lo ve como os podéis imaginar lo ve claro pero lo cierto es que se ha aceptado y en eso estamos a ver cómo nos sale a ver cómo nos sale de momento el proceso lo hemos iniciado de esta forma los equipos educativos tendrán que o bien adecuar las propuestas concretas que los coordinadores de área o bien proponer las suyas propias lógicamente cuando cuando hay una propuesta concreta ya articulada ya diseñada viene muy bien tenerla y no es necesario diseñar una nueva pero siempre existe la libertad de no acertar la que me proponen y diseñar una nueva si algún equipo educativo vota por esa posibilidad lógicamente nos vamos a poner en el centro en nuestras programaciones didácticas en nuestros proyectos educativos nos contemplamos de esta forma y nos gusta también hacer esta reflexión en la ESO se trabaja y estamos preocupados porque se nos ha dicho que estamos preocupados de las competencias básicas del desarrollo de las competencias básicas nosotros vemos que la universidad se dirige cada vez más a un trabajo que utiliza las competencias en la metodología de trabajo que se propone pero el bachillerato es una isla que está ahí en medio entre la ESO y la universidad y que verdaderamente supone un parón en el desarrollo de las competencias básicas para luego llevar al alumnado a un marco diferente a la universidad en la que al menos teóricamente yo no sé cómo estará pasando la práctica al menos teóricamente se tiene que trabajar más en la dinámica de las competencias adquiridas el bachillerato la única alusión que encontramos para contribuir al desarrollo de las competencias básicas está en la materia de un proyecto integrado donde se dice explícitamente que hay que consolidar contribuir a que se consoliden las competencias básicas adquiridas en la tapa anterior y eso se hay que profundizar y contribuir a que se consoliden las competencias básicas adquiridas en la tapa anterior eso a través de una serie de trabajos de proyectos que se plantean pues pareciéndose a las tareas integradas pero para realizar el bachillerato eso sí con una hora semanal solo de orientación un grupo a veces muy numeroso yo tenía a las 8 y cuarto de la universidad que he tenido en clase un grupo de 34 alumnos y estamos haciendo un proyecto integrado que tendría que ser algo como esto que se aproxima a la idea de una tarea integrada bueno pues con 34 alumnos una hora semanal resulta muy complicado hacerlo resulta muy difícil entonces quizás si no dedicar más tiempo si hacer grupos más reducidos algún tipo de medida para que los proyectos integrados verdaderamente cumplan la función del bachillerato que contribuye al desarrollo a la consolidación de la competencia básica adquirida en la tarea anterior pues si sería bueno tomar una iniciativa en ese sentido pensando nosotros es lo que podemos decir cuando analizamos eso de que entre la ESO y la universidad queda un vacío hay un vacío ahí en medio y y bueno por lo demás yo lo único que quería agradecer a los que me habéis dejado compartir nuestra experiencia con muchos a los que me habéis dejado con nosotros era por enseñarnos simplemente una tarea de secundaria que probamos hace dos años la tarea se llama migraciones dejar por una vida mejor como siempre el punto de partida era un criterio de evaluación en este caso un criterio de evaluación que nos parecía complicado a ver cómo se diseña una tarea integrada con un criterio de evaluación como este ¿qué podíamos hacer? ¿cómo podíamos darle vida a este criterio de evaluación? bueno pues lo que hicimos fue vincularlo enriquecernos con otros criterios de evaluación ¿qué es lo que decidimos? hacer una investigación en el centro educativo hacer una investigación en el instituto ver cuál era el índice de prejuicios elaboramos un pequeño cuestionario que los mismos estudiantes pasaron en la hora de recreo le dieron tratamiento estadístico y a partir de ahí pues vieron si en su centro son de manera sorprendente o no pues había prejuicios en relación con los migrantes y entonces empezamos a trabajar para derivar esos mismos como ya Miguel os ha explicado todo el procedimiento pues podemos ir más rápido en este caso el producto final era una exposición oral que los estudiantes organizaron a través de presentaciones con impres o powerpoint que fueron expuestas además en los pasillos de manera continuada también presentadas en el grupo clase para ver un poquito más específicos pero como siempre los agrupamientos fueron heterogéneos para realizar trabajos cooperativos en este caso la tarea era un revés interesante porque no sabíamos hablar sobre migraciones sino que teníamos un porcentaje interesante de niños de diferentes nacionalidades bueno aquí tuvimos menos tiempo para hacer la para hacer la tarea entender que nosotros por menos en mi caso pues no somos del centro entonces estamos que nos inviten una amiga y una amiga a probar esta tarea y esta fue un poquito un poquito exprés aquí empezamos en anuncamiento en grupos cooperativos haciendo un concurso de micro relatos no sé si conocéis este género en la cadena C pues tienen un día por la mañana en la que se hacen micro relatos bueno pues tienen que hacer micro relatos primero micro relatos encadenados para ir acostumbrando a esta idea de que todos dependemos de todo todos tenemos que interactuar con todos y después micro relatos individuales pero que antes de pasar a todo el grupo clase pues tenían que tener el filtro del resto de los compañeros del grupo cooperativo bueno empezamos a trabajar cooperativamente escribiendo reclaces y a partir de mí lo primero que nos preguntamos es ¿qué sabemos de la migración? utilizamos algunos recursos en las redes en concreto una página web en la que había una tabla muy interesante es una web es una página del mundo en la cual aparecía pues una tabla de 4x3 en cada celda había una cara cuando tú pasabas por encima de la cara arrancaba un pequeño audio que contaba su historia entonces primero nos centramos en las voces ¿qué nos dicen las voces sobre esas personas? fue muy interesante que por ejemplo el chico que había colombiano tenía mucho mejor entrenado su oído para distinguir afecto a un latinoamericano decía ese es uruguayo y ese es argentino y los hermanos decían son iguales increíbles son iguales y él sabía distinguir por supuesto cuando salió una chica colombiana lo reconoció lo reconoció al instante es decir empezamos a pensar ¿qué son migraciones? ¿por qué la gente viaja para para vivir mejor? ¿por qué se cambia de país? ¿qué implica? etcétera etcétera bueno después hicimos una experiencia muy interesante que fue el árbol migratorio y es que me tiene que decir de a los chicos y a la chica que me hicieron su árbol genealógico pues les pedíamos que investigaran sobre los movimientos de su familia ahí tuve una educa genial que un chaval se nos hacía que nos dice maestro esto es montería ¿no? maestro si usted los conoce si mi madre es el que tiene el puesto las papas aquí en la playa mi amor de la ciudad de la ciudad de la cumbrilatoria mi madre de la jefina mi abuela de la jefina mi abuela de la jefina mi madre de el País Bajos anda haciendo de los País Bajos él nunca había procesado y su madre realmente era también inmigrante se había movido dentro de nuestro país y a partir de ahí empezó a ver el movimiento en su familia entonces hicimos una investigación una investigación de carácter sociológico con tratamiento matemático el índice de perjuicio lo construimos a través de un cuestionario un cuestionario en red que nosotros simplificamos y pasamos en el recreo con esos datos podemos sacar una serie de estadísticas después utilizamos un documental de radio televisión española se llama Derribar mitos coge cinco grandes mitos los inmigrantes consumen recursos sanitarios en vida porque son jóvenes fuertes y la mayoría de ellos están sanos y no necesitan tantos recursos como nosotros que somos una población envejecida es decir va derribando mitos que tenemos muy asentados en cierta parte de nuestro inconsciente colestino y a partir de ahí empezamos a utilizar las tapas de líneas datos matemáticos puro y duro para ver quiénes eran los inmigrantes de dónde venían si eran más hombres más mujeres de qué edades qué franjas de edad a qué se dedicaban de qué países venían dónde se asentaban etc y entonces empezamos un trabajo por comunidades bueno pues casualmente íbamos a estudiar la comunidad colombiana teníamos un chico colombiano íbamos a estudiar la comunidad británica teníamos dos chicos un chico y una chica británico íbamos a estudiar la comunidad marroquí teníamos dos chicas marroquí entonces fue muy interesante ver cómo podíamos ir enriqueciendo la información que encontraban en la red con informaciones de primera mano que ellos daban ellos matizaban cosas que decía la Wikipedia aportaban anécdota aportaban otras habilidades ah yo tengo una prima mía vive cerca de ese monte que ahí dice que es el más alto de y fue muy interesante ver cómo esa información era válida para la aprendizaje bueno a partir de aquí diseñaron la presentación muchos de ellos nunca habían utilizado ni impren ni powerpoint y hubo que de manera improvisada intercalar una sesión de formación sobre cómo se manejan estos programas bueno pues en sólo un rato ellos ya sabían manejarlo y empezaron a crear tablas con datos estadísticos etcétera crearon la presentación la pusimos en los pasillos y se puso también en la una y nos quedó además un poco de tiempo para una última fase para hablar de las otras migraciones se utilizó una tutoría para ver esta película 14 kilómetros que habla en la narración visual de la migración africana o que sube hasta Tarifa cruzando cruzando todo el continente africano es una película impactante que yo en este caso la tengo que recortar bueno después hicimos una evaluación un poco peculiar porque no sólo queríamos ver qué habían aprendido sino también qué habían sentido por eso este es todo lo que hemos aprendido por dentro y por fuera la ya clásica tabla de actividad en la tarea y competencias básicas y también algunos resultados bueno en el año obligatorio hubo algún chico que hizo esto realmente tener en la clase alguien que pueda hacer esto es una riqueza incalculable sobre todo cuando alguien te pregunta no me digo que tiene un tío de Zimbabue y es negro entonces explícale tú que no todo de Zimbabue tienes que ser negro claro porque hay ahí todo un juego de imágenes en relación con la procedencia de cada uno y de cada una de nosotros bueno algunas citas en relación con la evaluación que ellos hicieron de la actividad Kirsti que es una niña muy inteligente con unos resultados académicos ¿no sé? Verónica ah Verónica vale bueno pues Verónica es un caso diferente una chica con síndrome un hueso de cristal que había tenido pues muchos periodos de su vida escolar había estado hospitalizada y nos dice lo siguiente ¿cree que trabajar en equipo que ha ayudado perjudicado? ¿por qué? el trabajar en equipo me ha ayudado mucho y he podido aprender muchas cosas que no sabía y también los amigos de verdad que me han enseñado mucho bueno de verdad es una característica que la estoy utilizando porque veis que antes dice eh dice de verdad y en una cinta posterior dirá en verdad es el primer de la estrategia de cuando las dos vuelan pero lo importante es lo que nos está diciendo ella ha encontrado en el grupo el apoyo que necesita para poder trabajar en el aula y no en un aula segregada con otro grupo pues de estudiantes con diversas capacidades como decía ahora la cita del Kirsti que nos pareció especialmente interesante en un día de altos rendimientos ¿crees que has aprendido más sobre migraciones con esta forma de trabajar? sí porque en sociales me aburro mucho y no aprendo tanto sin embargo esto ha sido más interesante Kirsti además es británica ya os podéis imaginar por ejemplo aquí en esta tarea utilizamos una página de la CIA que fue espectacular porque ellos se sentían espías absolutamente una página de la CIA con información sobre los países y la página estaba en inglés y teníamos niños británicos con lo cual la interacción para la lectura de esos textos fue muy interesante pero pues esta línea de alto rendimiento británica pudo aportar cosas que ciencias sociales no podían aportar porque en una enseñanza individualizada nos está en la edad bueno la rubrica que utilizamos y además de la rubrica para evaluar las tareas pues tenemos mucho otro material en el proceso de trabajo en los productos que van realizando en las presentaciones de diapositivas las exposiciones que nosotros tenemos grabadas o incluso un cuestionario final es decir trabajar por medio de tareas o de proyectos nos da mucha más información que evaluar a través de exámenes o cualquier otro mecanismo pues nos vamos a ir cortando porque esta experiencia casi no la vamos a contar es una experiencia en bachillerato una experiencia ligeramente fuera del aula es decir ligeramente descontextualizada en este sentido y que podéis encontrar en esta página web es un campamento de verano vinculado con el programa profundiza y lo que hicimos fue utilizar esta forma de trabajar para llevarlo a un campo de verano con un tema muy específico el estudio de la edad de plata y la generación de 27 entonces bueno si estáis si tenéis un CD en ver cómo se trabajó y cuáles fueron los resultados en esta página web están todos los proyectos con sus materiales sobre el sello un producto hubo un proyecto que fue la investigación de Quiroga Plata campo.fundacionginel.org porque este campo era del Ministerio de Educación Junta de Andalucía la Fundación Ginel de los Ríos y la Residencia de Estudiantes claro eso está en este 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 uno de los proyectos con eh eh intentó analizar pues el proceso de pérdida intelectual que supuso la guerra civil para nuestro país es decir los intelectuales perdidos y descubren a Quiroga Plata ¿alguien conoce a Quiroga Plata? esto sería absolutamente extraordinario que alguien lo conociera porque es uno de esos intelectuales que no existe que no existe porque el rodillo de la guerra civil y el rodillo de la dictadura ha hecho que su nombre sea absolutamente olvidado pero solo voy a dar un dato y os enseño eh el material que lo hicieron ellos lo que intentaron es descubrir quién era Quiroga Plata y con ese conocimiento hacer lo que se suele llamar aprendizaje servicio es decir poner a servicio de la comunidad lo que los estudiantes han aprendido bueno pues Quiroga Plata es un poeta australista y es el yerno de don Miguel de Mamuno estaba casado con su hija Salomé ellos descubrieron a Quiroga Plata no existe no existía ninguna antología de Quiroga Plata ellos la hicieron tomando información de la red hicieron un trabajo realmente espectacular en cuatro días de trabajo que fue lo que duró este campamento de verano bueno y tenéis la entrada en la wikipedia que escribieron estos estudiantes de bachillerato sobre Quiroga Plata y con esto ya realmente pues cerramos ¿qué es lo que hemos aprendido en estos cinco años de trabajo con centros como el de Pedro o con centros como el de Miguel? bueno hemos aprendido a confiar en los docentes como profesionales hemos aprendido que esto de las competencias no es tanto una cuestión de expertos que inventan un nuevo tema un nuevo concepto sino de docentes que quieren ser eficaces que quieren ser profesionales y además en nuestro caso tuvimos la suerte de constatarnos trabajando con los centros que estuvieron el año pasado implicados en el programa Profundiza no sé si alguno de vosotros estuvo implicado en profundiza porque nosotros el año pasado tuvimos la suerte de ver cómo evolucionaba este programa y ver qué nivel de profesionalidad se puede tener incluso sin una contrapartida económica razonable también hemos aprendido que cualquier cambio no sólo es necesariamente gradual porque la escuela siempre es lenta sino que además es necesario que sea gradual los cambios repentinos normalmente son también repentinamente olvidados el cambio tiene que ser gradual porque lo que estamos modificando es nuestra propia cultura de trabajo nuestra propia cultura de enseñanza pero también el cambio tiene que ser deseado el hecho de que aquí haya más de 200 personas para ver qué nos cuentan nos dice mucho acerca del nivel de implicación que tiene el profesorado creo que somos un gremio cuya fuerza normalmente se subestima tenemos mucha implicación tenemos mucha capacidad de mejora tenemos mucha capacidad de innovación y además muy frecuentemente tenemos muchos deseos de mejora bueno pues el cambio viene a partir de esos deseos pero cualquier cambio tiene que estar basado en experiencias de éxito una de las cosas que hablábamos con compañeros como Pedro y otros en los departamentos de formación evaluación en los centros en los institutos de secundaria es que tenemos que diseñar nuestras formaciones en el centro para tener éxito no para probar probar no tiene mérito hay que tener éxito lo que nosotros le decimos a nuestro grupo es literalmente que siga esta secuencia en el primer trimestre diseña una tarea pero no está bien no la pongas en funcionamiento en el segundo trimestre diseña la tarea y pruébala ideal el tercero diseña prueba evalúa es decir hazla real y a partir de ahí a partir del segundo año hazla parte de tu funcionamiento regular de tu funcionamiento normalizado poco a poco pero buscando el éxito teniendo éxito siempre diseñando siempre aceptando diseñando y probando tenemos posibilidad de hacer esto cuando ya tenemos experiencias de diseño es cuando vamos a graduar en red se aprende mejor me parece un acierto que estéis aquí todos juntos espero que también el tercero sepa utilizar que estéis aquí todos juntos para que os conozcáis hoy eso no ha sido posible no teníamos el tiempo ni teníamos la posibilidad pero sería un desperdicio que os fuerais de aquí después de todas las secciones que ha montado para vosotros si la red establecía un principio de red es decir ¿quiénes de vosotros sois de centros de primaria infantil y primaria? ¿cuántos sois? ¿cuántos estáis trabajando de una manera? ¿cuántos estáis trabajando de otra? ¿a cuántos os gustaría montar tareas integradas? ¿cuántos queréis analizar los criterios? hay que crear red para tener apoyo para tener confianza para tener compañeros con los que aprender porque lo que estamos hablando es de un cambio cultural y para provocar ese cambio cultural tienen que cambiar nuestras culturas subjetivas es decir tenemos que cambiar todos un poco ya que ustedes contaron una anécdota que nos ocurrió en la tarea del telediario y que nosotros pues contamos con mucha frecuencia porque esto es este es el momento en el que más hemos aprendido Miguel y yo en nuestra carrera profesional en la tarea del telediario pues al comienzo le preguntamos a las tutoras pues cómo son los grupos nos dicen que bueno que ni bueno ni malo que también que son dos hermanitos excepto este niño que llamaremos Antoñito claro le llamo a usted dice eso y tú dices si usted es la madre ¿ahora que era Antoñito? bueno pues Antoñito se crea un grupo cooperativo empieza a leer empieza a escribir es que quería escribir sobre Cristiano Ronaldo cuando Cristiano estaba todavía en Gran Bretaño estaba en Inglaterra no había venido todavía al Madrid a grabar la Copa Bonta ay no sé ¿dónde me han hablado que no? ha sido un nervio pero después bueno él quería escribir sobre Cristiano Ronaldo a nosotros no nos importaba porque en realidad ha estado más preocupado por ejemplo por el modelo de texto porque supieron lo que es una noticia cómo se crean cómo se escriben que por el contenido quizás de la noticia estábamos más preocupados porque funcionara bien dentro del grupo cooperativo que por el contenido de la noticia estábamos más preocupados porque la escribiera la leyera en voz alta la aprobara en su grupo cooperativo le hiciera con el gran grupo la grabara que por el contenido de la noticia todo eso lo hizo Antonín y cuando acaba estas 15 horas de trabajo pues se nos acerca Antonín y nos hace esta pregunta maestro ¿es usted feliz? eso era cerca de junio la declaración de la renta de la gente Antonito no me joda bueno se lo dijimos y le dijimos Antonito estos son muy felices muy felices ¿por qué nos pregunta esto? y nos dice ahora decimos Antonito pero mira ¿y tú eres feliz? hombre maestro yo soy muy feliz usted no tiene por qué preocuparse porque a mí todo lo que sea perder el tiempo me hace muy feliz es decir 15 horas de trabajo había ido el periódico había escrito una noticia la había grabado la había emitido ¿y qué era? perder el tiempo es lo mismo que le dijeron a Pedro y a sus compañeros cuando acabaron su tarea se aprende mucho ¿eh? sí lo que hemos aprendido pero se pierde mucho tiempo maestro vamos a volver a pedir que esto es lo que hay que hacer en realidad hay muchos Antonitos porque nuestros estudiantes participan de la misma cultura que participamos nosotros asignatura examen evaluación evaluación final la continua es una final pero muy repetida muchas veces en realidad ellos interpretan nuestra forma de trabajar y crean su propia teoría lo bueno es cuando salimos y ya estamos más relajados con la maestra con la doctora y le digo o sea estoy agotado porque yo soy de la universidad yo doy una hora de clase a la semana yo estoy acostumbrado a esto hace mucho calor se me dicen se me chan las piernas me doy las espaldas tengo la garganta destrozada estoy agotado y me dice la doctora pues si tú supieras lo que es trabajar de verdad en realidad para superar esta resistencia que nos encontramos cotidianamente muchas veces dentro de nosotros mismos pues tenemos que hacer un importante ejercicio de autoconfianza tenemos que valorar lo que hacemos tenemos que evaluarlo tenemos que reflexionar sobre ello y tenemos que estar convencidos de que ese camino es importante es útil estamos ayudando a contribuir a las competencias básicas de nuestra organización y ahora sí alguna pregunta para Pedro alguna pregunta para Miguel alguna pregunta hacemos una cosa porque hacer por micro sí pero para el streaming pero para el vídeo es importante no es tanto porque hemos de quedar bien porque voy a ser políticamente incorrecto bueno realmente nosotros somos la máquina mitad de políticamente correcto me gustaría por lo menos para la exposita para no sentirme como alguien muy extraño me gustaría que yo que soy de secundaria ahora por ejemplo a Pedro Fernández que nos diga cómo califica porque aquí al cabo hay que poner notas si pone el sable sino para el sable como por el 5 el 6 el 8 o fin cómo describir esa nota a los alumnos de cuarto de eso de la siguiente pero eso pero eso ahora después con respecto a todo lo que me has contado me quedo con y con tanta preocupación con lo último que ahora te he puesto porque no he tomado el 6 o dentro me parece que si no he tomado más notas se pone un cambio en la cultura de la enseñanza o se pone un cambio en la cultura subjetiva no sé porque no sé por qué se pone un cambio en nuestra cultura y se pone subjetiva porque la cultura siempre es subjetiva pero no sé por qué ni cambiar nuestra cultura no sé por cuánto han contado conmigo y si me han preguntado si quiero cambiar mi cultura yo como funcionario a catarea normativa que me diría que tengo que valorar de una forma de otra pero de punto de vista de lo que es la historia del aprendizaje estoy totalmente en contra de que tenga que cambiar la cultura de mi país no sé por qué tengo que cambiarla habría mil preguntas que podría hacer yo realmente cuando hablo con mis compañeros resulta que trabajo mucho por competencia y todo trabajado por competencia pero me agobia esa cantidad de plantilla de portafolio ¿cómo se llama el otro? de rúmica no sé cómo podría llevarlo a cabo porque yo he dicho alguna vez a gente que lo conoce yo soy una persona totalmente anárquica intenta apuntar lo que tengo que hacer pero se me olvidan lo que tengo que apuntar o sea que no puedo yo en la práctica soy el hombre para eso pero y además parece por lo que he podido entender o lo que yo he captado bueno realmente lo de las competencias básicas hace me suena bastante a lo que había en un principio que era aquello de la unidad de dinámica si alguien tiene un poquito de algún año en los años 80 y algo 85 y 86 cuando vino la época de la reforma también dijeron fuera libro de texto y prácticamente los libros de texto se tiraron a la basura le dieron a la multicopista no hay que hacer en fotocopia en multicopista en multicopista quizás se pusieron de moda la unidad didáctica y todo el mundo hacía unidades didácticas pero además le decían que había que dar unidades didácticas sin ninguna relación con la palabra y iba a un curso y te hablaba de unidades didácticas y luego yo le preguntaba al poniente bueno ¿tú cómo evalúa esto? bueno claro es que no se trata de evaluar se trata de que los alumnos aprendan y algún alumno y algún profesor me dijo que podía pasarse un trimestre entero o medio curso estudiando no tenía la virtud tenía encima yo creo lo siento mucho yo soy un poco más tradicional creo que hay un contenido que puede ser muchas veces excesivo yo creo que son excesivos a lo que le damos a uno en la ESO en la SIDA pero que las competencias básicas vienen rodadas vienen rodadas no hay que empeñarse no hay que apostar vienen rodadas que se aprenden por la vida como han dicho previamente y yo creo que realmente no tengo que apostarlo tanto en qué competencia voy a intentar formar o qué competencia voy a intentar desarrollar posiblemente todo encapodado entonces no sé por qué tiene que cambiar nuestro estilo de enseñanza en dónde queda la sabiduría el valor de la sabiduría porque si en dónde queda el doctor de Platón en dónde queda el valor de sabio ya no hay que ser sabio ya no solo hay que ser competente pero competente pero bueno no hay que saber en la tabla periódica por ejemplo no hay que saber lo que uno va a vivir lo que uno va a tener no hay que saber cuál es el feo la tibia el problema qué sirve el partner no simplemente todo se busca en internet yo creo que cuando la gente es sabia es más difícilmente manipulable y yo creo que todo el que inventa la competencia básica que no sé de dónde vendrá el tibia pero de una forma que pueden tener para manipular la evolución que cada día será más impunta lo siento mucho si son políticamente incorrectos la pregunta no es que he hecho un hijo que está y me he preguntado a los compañeros ¿cómo lo valúas? bueno, ahora le paso la palabra a Pedro realmente siento que por cultura haya interpretado nuestra cultura nacional nuestra cultura hispana o algo así no, por ahí el término cultural un término polisémico y lo que quiero decir es que tenemos que revisar cómo enseñamos porque cómo enseñamos también constituye una cultura tenemos un estilo una forma que compartimos entre todos casi sin mirarnos a la cara no nos hace falta ni hablar para saber de qué estamos hablando en el sentido de acuerdo contigo tenemos que hacer lo que dice la normativa pero la normativa de verdad la normativa que apareció en esos criterios de evaluación es que en esos criterios de evaluación no dice que hay que memorizar la tabla periódica lo podemos cambiar pero entonces estamos incumpliendo lo que hemos dicho hay que hacer lo que dice la normativa porque somos funcionarios pues en ningún sitio de la normativa dice memorizar la tabla periódica dirá que tenemos que aprender a hacer formulación química para poder hacer pues experimentos de tal tipo o tal otro literalmente eso es lo que yo quiero hacer lo que diga la normativa pero no una versión edulcorada de la normativa como son los libros de texto ya sabéis que desde hace mucho tiempo los libros de texto no tienen ningún tipo de homologación es decir nadie comprueba el vínculo entre los libros de texto y la normativa eso vos lo sabéis igual es así no hay un comité que valore si los libros de texto hacen lo que dice la normativa bueno pues en esa siguiendo tu razonamiento como yo soy funcionario solo hago lo que dice la normativa y por tanto los libros de texto muchos de ellos no me sirven es un drama porque claro entonces tenemos que empezar a trabajar fuera del libro de texto y fuera del libro de texto está internet pues sí es que la red es un recurso que no se puede obviar porque está ahí y además no sirve para aprender yo estoy convencido que la mayoría de nosotros lo que hacemos es buscar en internet cuando tenemos una duda por eso es lo mismo que hacemos en la escuela es decir nosotros queremos un cumplimiento escrupuloso de la normativa pero sin maquillarla sin esconder detrás de la palabra saber pues realmente memorizar lo que queremos es que se haga lo que dice la normativa la normativa en primer sitio de primaria dice montar y desmontar objetos móntense la normativa dice en ciencias naturales tan secundarias que hay que hacer una representación a escala del sistema solar hágase es decir literalmente lo que diga la normativa eso es lo que hemos intentado repetir una pública no es nada más que valorar previamente cómo vas a evaluar a tus estudiantes y eso es lo que imagino que te dirá Pedro es decir lo que busca es transparencia decir al estudiante mira si vamos a hacer una representación a escala del sistema solar si los sistemas tienen la distancia a escala correcta te voy a dar te voy a dar tantos puntos y el estudiante lo sabe a priori no a posteriori porque claro hacerlo a priori además de dar transparencia es más justo pues el doctor imagino que querrá comentar cosas yo soy profesor de física y química este curso completamente imparto casi en tercero de ESO y en mi canal de bachillerato yo evalúo pues seguramente de forma que en parte se parece bastante lo que tú puedas hacer pero intento que en mi evaluación en mi criterio en mi instrumento de evaluación aparezca también esto que dice Fernando no solo el aprendizaje la valoración a través de exámenes sino también poniendo a funcionar lo que los criterios dicen lo que la normativa dicen es decir yo claro que hago exámenes yo claro que en mi bachillerato hago exámenes en la ESO también pero claro que hago otras cosas también eso es lo primero que me he planteado lo contrario yo creo que sobre todo en bachillerato hay una trampa hay una trampa y es que cuando acaba el bachillerato los alumnos que quieren acceder a la universidad tienen un examen un peligro que es la prueba de acceso a la universidad la selectividad si olvidáramos de ella si no tuviéramos los profesores que han recibido el bachillerato el referente de que eso está ahí y que nuestros alumnos los van nos guste a seleccionar para ingresar a la universidad de esa manera si olvidáramos eso también nos estaríamos engañando entonces yo no intento olvidar eso lo que intento es no hacer solo eso o sea yo intento que mi proceso de enseñanza y aprendizaje mi proceso de evaluación haya además de esto que me guste no me guste forma parte de la trampa que lo entiendo como una trampa porque claro significa que trabajamos en competencias básicas en la educación secundaria y obligatoria si nuestro alumnado va a ir a la universidad en un planteamiento que va enfocado a hacer el trabajo en competencias y si en medio cuando estamos en bachillerato preparando para que hagan un examen clásico de lo que siempre se ha hecho si nos olvidáramos de esto estaríamos engañándonos yo pienso así ahora eso no me para me intento repercute en mi práctica diaria claro mis alumnos se me sabían del sistema periódico yo creo que se me quedan sí sí se me han en el sistema pero además intento que investiguen intento que hagan otras cosas a veces cuesta encajar las cosas a veces el bachillerato y la ESO en los últimos que es enseñanza obligatoria pero también el cuarto de ESO ya estamos en cumplir el bachillerato los que vayan a cursar bachillerato hay muchos alumnos que luego no van a cursar bachillerato intentamos que no falte todo esto hay que conjugar un poco y yo también estoy viviendo esa adaptación que dice que decía Fernando que también necesito que mi cultura subjetiva cambie lo que pasa es que está la trampa ahí el problema es tener que trabajar en competencias tener que desarrollar esto que no puede y a mí me convence por eso estoy aquí por eso trabajo de esta manera y por eso hago esta propuesta pero estaba otro ahí y yo tampoco como mi alumno entonces yo creo que investigamos probamos ponemos en práctica lo que no hacemos es pagarnos y decir eso no voy a hacer y decir solo voy a hacer esto es decir intentamos hacer progresar en la línea de lo que nosotros entendemos que por empezar en mi opinión personal y en la que me motiva y me mueve no sé esta es la respuesta de la artesanía aquí hay un compañero de la educación bueno te llamo a Isabel también la pregunta es para él Antonio Pedro mira te quería preguntar ¿cuántas profesiones empezasteis en la primera tarea? nosotras hemos hecho una formación ¿cuántas hicisteis en la primera tarea? trabajamos es que necesito comentarte nosotros dirigimos dos cursos de formación con Tobay y el primer año fue un grupo de trabajo una profesión de trabajo el segundo fue un periodo de formación en el centro estábamos 14 profesores en el año 17 el segundo y en el diseño participamos los 14 en esta tarea que yo he mostrado trabajamos los 14 profesores que estábamos en el privado y luego en la puesta en práctica participamos algunos menos participamos 6 personas porque en el grupo al que era dirigido de los 14 que estábamos solo trabajamos en los 6 por eso es porque la puesta en práctica pero si recibimos el apoyo de los demás en esto de entrar dos profesores a la edad que nos estaban ocasionalmente pues echamos la puesta en práctica y la puesta en práctica y que ellos consideraran conveniente de acuerdo a los grupos con los que tienen que trabajar esto es difícil es difícil porque diseñar cada equipo educativo tareas hay que tener en cuenta que personas que estamos en 5 equipos educativos entonces tenemos que participar buscando un planteamiento pragmático que es de lo que se trata y de ver cómo nos montamos para poder intentar llevar a la práctica algo que nos convence que tenemos que tenemos que hacer pues recubrimos a esto del banco de tareas y dejamos la opción de que si hay algún equipo de verlo muy interesado que las diseñen a mi me parece que lo ideal sería que cada equipo de verlo se llaman las suyas pero ahí están esas como referencias y como instrumentos para usar si no hay otro planteamiento además es un desrocho de creatividad cuando se ponen a trabajar en estas cosas uno quemarlas y tirarlas y meterlas en un cajón y olvidarlas a mi vale bien ya un manolo soy maestro y ya con un grupo de compañeros para que en el reciente momento en la cena venimos un poquito haciendo un trabajo un pequeño infinito dentro de la creación de tareas integradas pero nosotros lo venimos haciendo partiendo de los descriptores que cada una de las competencias desarrollan para luego estamos invocados y deberemos de hacerlo siguiendo los criterios de evaluación como vosotros lo aconsejéis o puede también desarrollarse las tareas a partir de los descriptores o los indicadores que cada una de las competencias básicas desarrollan es buena pregunta menos tal que lo has hecho al final porque si no la habíamos olvidado te respondo brevemente como decía compañeros nosotros solo hacemos lo que dice la normativa como la normativa no hay descriptores ni indicadores nosotros usamos criterios de evaluación que si se pueden hacer pues las tareas ciertas se pueden hacer y seguro que son muy buenas y seguro que están dando resultados pero nosotros cuando trabajamos con los centros no hacemos el trabajo de deconstruir las competencias no no nos ponemos a analizar si están formadas por tantos descriptores o tantos indicadores creemos que ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es el diseño de situaciones de aprendizaje hay una experiencia que yo creo que es interesante y nos puede servir como ejemplo cuando Europa se plantea proponer un marco para todos los que enseñan lengua y crear marco común europeo de referencia para la lengua coge cada competencia y las analiza las analiza un grupo dedicado a ello un grupo de expertos con muchas referencias y sobre todo como parte de un proceso de investigación nosotros no somos ese grupo y no planteamos a los centros que hagan ese proceso de investigación creemos que se puede llegar a la tarea a partir del criterio de evaluación sin pasar por los descriptores indicadores u otra figura lo cual no quiere decir que lo estéis haciendo mal simplemente te digo cómo lo estamos haciendo todos nosotros estoy convencido de que estáis haciendo unas tareas muy interesantes nosotros nos saltamos ese paso intermedio porque no está en la normativa es decir el currículo está formado por los elementos que antes ya hemos mencionado además en el debate objetivos contenidos criterios de evaluación estrategias metodológicas no hay más bueno nosotros nos atenemos a eso de manera de manera estricta y por ahora no hemos tenido problemas para diseñar situaciones de aprendizaje que creo que son en fin bueno pues tú van a ganar nuestro trabajo más que hacerlo más que hacerlo yo nosotros nos saltamos ese paso intermedio porque no está la normativa y no creemos que sea no creemos que sea necesario bueno os he puesto en pantalla por si a lo largo de la sesión ha ido apareciendo una serie de preguntas nos preguntaban por referencia web bueno pues ahí tenéis alguna os he puesto la web que creamos para recoger algunas de las ideas que aquí hemos contado en cobal.es una web monográfica sobre el análisis que comentó Pedro que es la estrategia con la que nosotros rompemos en el centro vamos a ver ¿cómo está el centro para empezar a innovar? ¿cuáles son sus debilidades? ¿cuáles son sus fortalezas? etcétera una web monográfica sobre proyectos que nos encargó el ministerio este verano este verano pasado se llama proyectosparaaprender.wikispaces.com la propuesta de la semana de los proyectos a la que estáis todos invitados quien quiera no hace falta pasar por un proceso de registro ni de inscripción simplemente querer participar y por último un blog en el que escribimos con cierta con cierta frecuencia bueno por lo que hemos dado las gracias yo creo que Pedro Miguel y yo deciros que si queréis os podéis encontrar en alguna de estas direcciones y que agradecemos que hayáis quedado hasta tantísimos pero que nos consentimos mucho más gracias y agradecer también a toda la gente que gracias a Twitter y a la de streaming han estado conectados esta tarde con nosotros además de la asisten y a los ponentes por supuesto y gracias por venir aplausos aplausos chau chau